Nosotros vimos en el JOS hace 15 días el tema de los descuentos de paro ya grabados para efectivizar, cuando no tenían las planillas de contralor, que son las planillas, es el documento legal donde se vuelca qué hace cada uno de los docentes, su nombre, su documento, su calling, su cup of, su situación de revista y otro casillerito que está casi al final, donde constan las licencias. Ese contralor es el que después en La Plata, cuando se liquidan los sueldos, se tiene en cuenta y es lo legal. Nosotros vimos en el JOS, que es una página de la Dirección General de Escuela, ya descuentos efectivizados por paro de 6, 7, 8, 9, cuando ese contralor salía de Bahía el día 20, entre el 20 y el 25. Por eso es que hoy tuvimos más o menos 40 personas acá a la mañana que no habían hecho paro y tienen hecho el descuento como si lo hubieran hecho. ¿Qué valor es aproximadamente el descuento, Rodríguez? No les pregunté a las chicas, pero deben ser, calculo, que por 4 días 3.000 pesos más o menos. Pregunté eso, pero bueno, la verdad que estaban muy enojadas, con justo derecho, y bueno, estábamos tratando de darles una solución para que esto, la plata llegue, no el mes que viene, sino en breve, porque la gente tiene que vivir, hay mucha gente que es este el sueldo que tiene para mantener a sus hijos. Pero Rodríguez, esta situación, ¿cómo para los docentes dentro del conflicto docente donde la gobernadora dice que va a haber un incentivo para aquellos que vengan a clase y por ejemplo los que fueron a clase se vieron involucrados dentro del descuento? En realidad creo que es parte de la falta de respeto y del menosprecio de la gobernadora hacia los docentes, esto es una falta de respeto al docente, esto es para que los docentes se peleen entre ellos, entre los que hacen paro y los que no hacen paro, que es un derecho.